¿Por qué diablos Grupo FAMSA se vino a la quiebra? Su modus operandi era el siguiente Las ventas a crédito eran administradas por la empresa subsidiaria impulsora Promobien que realizaba las ventas a crédito de la mercancía que entregaba FAMSA a sus clientes con el brazo financiero de Banco Ahorro FAMSA De tal modo que FAMSA México vendía, Promobien administraba la cartera de venta y Banco Ahorro FAMSA fondeaba la operación Negocio redondo, así que Grupo FAMSA registraba la venta de los artículos Promobien recibía los recursos para fondear la venta y Banco Ahorro recibió una cuenta por cobrar que, ojo, no registraba como crédito por lo que tampoco la mostraba en sus libros como una cuenta con partes relacionadas violando el artículo 73 de la ley de las instituciones de crédito Y tras una larga serie de advertencias y omisiones En junio de 2020, el índice de capitalización de Banco Ahorro FAMSA cayó por debajo de los límites permitidos por lo que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria de Valores revocaron la licencia de Banco FAMSA Y cuando alguien te pregunte, ¿cómo es que sabes tanto? Dile que es porque sigues a Luis Mi Negocio